¡Jejejejeje! ¡Papi! ¿Qué? ¡Mira esto! ¿Qué está pasando aquí? ¡Se terminó! ¡Te conseguiré una niñera! Ellos se encargarán de ti a partir de ahora. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién está ahí? ¿Qué caso tan extraño? ¡Oh! ¡Carne fresca! ¡Tengo hambre! ¿Puedes conseguir algo de comida? ¿Comida dices? ¡Déjamela a mí! ¿Feliz? ¡Sí! ¡Siguiente! ¿Qué demonios? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Hola! ¡No hice nada! ¡Nomás chocolate! Exagerado, ¿verdad? Ahora vamos a arreglarte. Tengo justo lo que necesitas. ¿Tenemos que hacerlo? ¡Por supuesto! Hiciste el crimen. Tienes que cumplir tu condena. ¡Wow! ¡Han desaparecido! ¡No más refrescos! ¿En serio? Tienes antojo de dulces, ¿eh? Te prepararé algo bueno. Renunciarás al chocolate cuando pruebes esto. Te presento... ...a una hamburguesa de frutas. ¡Wow! ¡A comer! Me quedo con mi chocolate. Muchas gracias. ¡Han hamburguesa de frutas! ¡Ridículo! ¿Dónde está mi chocolate? ¿Quién quiere un baño caliente y agradable? ¿Mantendrás esa agua sucia para mí? Parece que necesitas un poco de ayuda. Y ahora, la salsa secreta. Pastilla efervescente para baño de alcantarilla. Está listo. Ven ahora, muchachos. ¡No! ¿Qué? ¿No te va un poco de suciedad? ¡No! ¡Oye! ¡Oh, el baño! ¡Es un estercolero! ¡Tú! ¡Colpable! ¡Eres un maníaco! Ya no puedes estar a cargo del baño. ¡Listo! Una última cosa. ¡Wow! De ahora en adelante, solo abrazole arcoiris. ¡Ginial! ¡Oh, casi lo olvido! ¡Burbujas! ¿Qué hace esto? ¡Wow! ¡Alguien tiene gases! ¡Mira cómo va! ¡Te daré uno mejor! ¡Mira esto! Y ahora, para el gran final. ¡Genial! Baño de burbujas. ¿Hay alguien ahí? ¡Solo el fantasma de tus pesadillas! ¡Espera un minuto! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Como sea! ¡Oye! ¡Hace mucho que es hora de dormir! ¡Basta ya! ¡Solo jugamos! ¡Oh, estaba buscando esto! ¡Lo hiciste engordar! ¡Debe ser toda la grasa en mi cabello! ¡Guácala! ¡Esto no sirve! ¡Perfecto! ¡Ahora puedes tomar un tent de pie nocturno antes de ir a la cama! ¡Tómalo! ¡Gracias! ¡Oh, sabía que esto pasaría! ¡Menos mal que lo tenemos cubierto! ¡Eso es genial! ¡Eso fue uno grande! ¡Está demasiado lejos! ¡Upsi! ¿Puede alguien ayudarme? ¡Lo sé, lo sé! ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Entendido! ¡Ahora ambos somos momias! ¡Wow! ¡Sí! ¡Muestra esos pasos! ¡Activar modo fiesta! ¿Qué es ese ruido? ¡La fiesta ha terminado! ¡Oh, oh! ¡Recalculando! ¡Recalcula esto! ¿Ah? ¿Qué? ¿El papel higiénico? ¡Ok! ¡Te daré papel higiénico! ¡Uf! ¡Guau! ¿Puedo tocarlo? ¡Oh! ¡Eso pincha! ¡Basta ya! Tengo algo mejor. Es un bidet portátil. ¡Oye! ¡Inténtalo! Todo lo que tienes que hacer es presionar esta pelota. Entonces rocía agua y limpia. ¡Bienvenido a casa, pequeñín! ¡Quédate ahí! ¡Guau! ¡Nunca había visto un cactus surreal antes! ¡No! ¡No otra vez! ¡Déjame ver! ¡Me duele! ¿Cuándo deberíamos cortar? ¡Espera un momento! ¿Qué haces? ¡Despídete de tu brazo! ¡Dile adiós a tu brazo! ¡Siempre te hacen correr tras ellos! ¡Nunca me atraparás! ¿Sí? ¡Tienes razón! ¡Me rindo! ¿Eso es una sierra? ¡Ah, esto es solo un juguete! ¡Quieren cortarme el brazo! ¡Se ve mal! Pero puedo arreglarlo. No hace falta que te corte el brazo. ¡Guau! ¡Cool! Espera a ver lo que hace. Yo también quiero ver. ¡Gracias! Ahora ten cuidado, ¿de acuerdo? ¡Sí! Ve a jugar. ¿Había una vez un niño pequeño? ¡No! ¡Aburrido! ¿Quieres dormirte o no? ¡No! ¡Quiero jugar! ¡Bien! ¡No me dejas otra opción! ¡Estupendo! El niño pequeño no quería... ¡Oh, qué demonios! ¡Eso es todo! Y el niño luchó valientemente contra el monstruo. ¿Qué diablos? ¡Me estaba soñando! ¡Ayuda! ¿Me llamaste? ¡Ayuda! ¡Hola, amigo! ¿Necesitas mi ayuda? ¡Te leeré una historia divertida! ¡Estos tipos están locos! ¡Estoy seguro aquí! ¿Quieres intentarlo? ¡No se diga más! Bonito detalle. Estará dormido en un instante. ¡Despacio! ¡Ah! ¡Tadán! ¡Genial! ¡Adiós, suciedad! ¡Todo limpio! ¡Tan sucio! Pero esa barra de chocolate valió la pena. ¿Un poco de ayuda? ¡No sé cómo cepillarme los dientes! ¡Eso parece! ¿Sigues usando esto? ¡Ah! Hmm... ¡Ya lo tengo! ¡Ah! ¡Puedes usar estos! ¿Colmillos? ¡Sí! ¡Ya no necesitarás cepillarte más! ¡Si tan solo pudiera ser que encajen! ¡Ah! ¿Ah? ¡Cómo me veo! ¡Aterrador! ¿Qué hiciste esta vez? ¡Ah, nada! ¡Dame eso! ¡Me atraparon! ¡Ah! ¡Ahora esto te ayudará! ¡Solo ponlo en tu boca y hará todo el trabajo! ¡Oh! ¡Ya está hecho! ¡Wow! ¡Hurra! ¡Wii! ¡Jijiji! ¿Alguna vez parará? ¡Ah! ¡No lo creo! ¡Llama a sus padres! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jijiji! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué quieren ahora? ¡Ah! ¡No les respondas! ¡Cortaron la llamada! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Dulces! ¡Dame, dame, dame! ¡Quiero más! ¡Espera! ¡Nos quiero todos! ¡Mmm! ¡Tan delicioso! ¡Ah! 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 ¿Qué es este desorden? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, mamá! ¡Terminé con ustedes, chicas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me voy de vacaciones! ¡Nos vemos! ¡Hola, hermana! ¿Qué tal? ¡Oh, vaya! ¡Me dejó de niñera! ¡Oye, alto! ¡Wow! ¡Deja de correr! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Se ve tan lindo! ¡Y es tan puntiagudo! ¡No! ¡No lo toques! ¡Ay! ¡Me atacó! ¡Mira! ¡Ay! ¡Déjame ver! No te preocupes. La doctora está aquí. Te sacaré la espina de la mano con mi nueva herramienta especial. ¿Sabes lo que estás haciendo, verdad? ¡Claro! Creo. ¡La tengo! ¡Merezco un regalo! ¡Mmm! Malvaviscos. ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Estos malvaviscos son suaves y blandos! ¡Puedo proteger a la pequeña del cactus! ¡Los pondré en las espinas! ¡Esto mantendrá a mi hermana a salvo! ¡Bastante inteligente, eh! ¿Ah? ¡Ahora puedes tocarlo! ¡Mucho mejor! ¡Se ve tan apetitoso! ¡No comas el cactus! ¡Ay, no! ¡Hola, hermana! ¡Mira lo que tengo! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Soy grafitera! ¡Intenta detenerme! ¡No! ¡Mira esto! ¿Ah? ¿Cómo hizo eso? ¡Oh, no! ¡Mira este lugar! ¡Mamá se va a enojar mucho! ¡Baja el marcador! ¿Estoy haciendo un cambio de imagen de la habitación? No me siento bien. ¡Está en todas partes! ¡Tengo que hacer algo! Tal vez pueda usar este plástico adherente. ¡Ajá! ¡Genial! ¡Puedo cubrir toda la habitación con él! ¡Vamos! ¡Soy una genio! ¡Ah! Debería haber pensado en esto antes. Bien. Vamos a ver. Por ahora, todo bien. Mi hermana puede dibujar sobre el plástico adherente. ¿Te gusta? ¡Déjame probar! ¡Puedo hacer dibujos bonitos! ¡Guau! ¡Uf! Y no necesito redecorar. ¡Mmm! ¡Refresco de jala de miel! ¡Mi favorito! ¡No puedo esperar a probarlo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es tan sabroso! ¿Quieres probar un poco, Harley? ¡Uf! ¡Qué asco! Tienes que cepillarte los dientes. Ahora mismo. ¡No! ¡No quiero! ¡No va a pasar! ¡Basta! ¡Ahora sí estamos hablando! ¡Ah! ¡Un lindo pingüino! Pon la pasta de dientes en el protector de las encías. ¡Probemos! ¡El pingüino hace todo el trabajo! ¡Por fin puedo relajarme! ¡Hace cosquillas! ¡Y es manos libres! ¡Creo que ya está! ¡Ahora tengo una sonrisa de Hollywood! ¡Guau! ¡Mis dientes están tan limpios! ¡Esto es genial! ¿Puedo volver a cepillarme los dientes? ¡Oh, no! ¿Estás a cargo de la comida ahora? ¡Sólo come! Supongo que lo intentaré. ¡Vamos a mezclarlo! ¡Oye! ¡Esto es un gran alivio del estrés! ¡Tal vez quieras limpiar esto! ¡Voy a ver televisión! ¡Ups! ¡Se me cayó un poco de leche! ¡Qué torpe! ¡Oh, bueno! ¿Tenemos una fregona? ¡Oh, oh! ¡Habby puede limpiar eso más tarde! ¡Ja! ¡Niños! ¡Por suerte tengo este cuenco antiderrames! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Hará el trabajo! Pondré el cereal y luego la leche. ¡Mmm! ¡Esto se ve delicioso! ¡Bien! ¡Intentemos esto de nuevo! ¡No importa cómo incline el tazón! ¡No se derramará! ¡El cereal y la leche siempre se quedan! ¡Guau! ¡Tecnología! ¡Vamos a darle la vuelta! ¡Guau! ¡No boté en absoluto! ¡Por favor, funciona! ¡Tecnología! ¡Este tazón es genial! ¡No se derrama! ¡Aquí tienes! ¡Mmm! ¡Esto es bueno! ¡Gracias, Harley! ¡Niños! ¡Son tan desordenados! ¡Bastante bien, eh! ¡Vaya! ¡Esto es difícil! ¿Cómo lo hace mamá? ¡No podemos simplemente afeitarte el pelo? ¡Sería más fácil! ¡Oh! ¡Espera! ¡Necesito una pequeña ayuda! ¡La aspiradora vendrá a mi rescate! ¡Sé qué hacer con esto! ¡Necesito esta liga! ¡La envolveré alrededor de la manguera! ¡Ahora pondré tu cabello en la manguera! ¡Y deslizaré la liga hacia abajo! ¡El otro lado! ¡Mira esas coletas! ¡Wow! ¡Me veo hermosa! ¡Debería ser estilista! ¿Qué haría yo sin esta aspiradora? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Eso no es bueno! ¡Suéltalo! ¡Ah! ¡Sácalo! ¡Ah! ¿Lo tengo? ¡Esto no se ve bien! ¡Oh, no! ¡Ups! ¡Wow! ¡Algo anda mal aquí! ¡Tengo que revisar esto! ¡Escaneemos la habitación! ¡Estos anteojos ayudarán! ¡Oh, no! ¡Hay peligro en todas partes! ¡Sólo mira eso! ¡No puedo dejar que mi hermana juegue aquí! ¡Tengo que convertir esta habitación en una prueba de bebés! ¡Es hora de ponerme a trabajar! ¡Este era aquí! ¡Entendido! ¡Sé qué hacer! Creo que tengo todo lo que necesito. Envolveré este cuerno de unicornio. ¡Es demasiado puntiagudo! ¡Esto es un accidente esperando a suceder! ¡No se puede ser demasiado cuidadoso! ¡Ok! ¡Creo que eso es todo! ¡Ven! ¡Ay! ¡Eso tuvo que doler! ¡Espera! ¡Oh! ¡Este puppet podría ser útil! ¡Oh! ¡Soy un puppet! ¡Mira! ¡Me encanta este atuendo! ¡Estoy tan a la moda! ¡Y segura! ¡Necesito un descanso! ¡Oh, ¿qué hay aquí? ¡Esto es aburrido! ¿Qué más hay aquí? ¿Un pollo? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Una muñeca! ¡Pero, ¿por qué está desnuda? ¿Qué es esta tontería? ¿Qué es esta tontería? ¡Tal vez pueda hacer algo al respecto! ¡Mmm! ¡Me siento como una diseñadora de moda! ¡Vamos a cortar el cuello del globo! ¡Esto debería funcionar! ¡Esto debería funcionar! ¡Probémoslo! ¡Espero que le quede! ¡El rosa es tu color, pequeña! ¡Pero no he terminado! ¿Qué tal unos leggings? ¡Rojo y azul! ¡Mis favoritos! ¡Y necesitas una falda! ¡Es como mirarse en un espejo! ¡Te ves genial! ¡A todos los muñecos Joker les encantará tu nuevo look! ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Guau! ¡Me he ganado el premio gordo! ¡Mira todos esos dulces! ¡Nadie se dará cuenta de que falta uno! ¡Solo tomar el tazón entero! ¡Es bueno darse un gusto! ¡Dámelo! ¡No puede comer dulces todo el tiempo! ¡Tengo que ocultarlo de alguna manera! ¡El mejor lugar para ello! ¡Y ahora a disimularlo más! ¡Espolvorearé este ramen encima! ¡Luego lo derretiré! ¡Y lo pintaré del mismo color que el pimiento! ¡Es la combinación perfecta! ¡Nadie nunca lo sabrá! ¡Nunca me detendrás! ¡Oye! ¡Devuélvelo! ¡No! ¡Es malo para ti! ¡Espera un minuto! ¡Tengo una idea! ¡Cortaré el tallo del brócoli! ¡Quién sabía que las verduras podían ser tan útiles! ¡Colocaré el brócoli sobre el tazón de dulces! ¡También los ocultaré con hojas de lechuga! ¡Puedes quedarte con esto! ¡Colocaré el tazón de dulces! ¡Colocaré el tazón de dulces!